Voy a hacer unas tortillas al estilo de mi mamá. Mi mamá no usaba una prensa ni usaba un plástico. Ella las hacía así, en la pura mano. Tortillas de maíz, no son tortillas de harina. Ya tengo una por allá cocinándose. Una más. Voy a hacer unas cuantas, quizá unas diez. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? otra más vamos a hacer otra más por aquí a mi esposo le gustan las tortillas recién hechas con un poquito de manteca de cerdo calientito ahí en la tortilla y queso fresco así solamente se las come así nada más con un poquito de manteca y sal y un poquito de queso fresco miren esta ya está quedan gorditas no tan gorditas pero sí muy diferentes a cuando se hacen en la prensa o en un plástico en un plástico se pueden hacer más delgaditas a esta le voy a poner un poquito de aceite es manteca de es aceite mezclado con un poquito de manteca de puerco de la que le puse a la receta de la masa para los tamales el otro día voy a echar un poquito nada más casi nada huele bien bonito esa manteca porque aparte de que tiene un poquito de manteca de cerdo tiene cebolla sabía cebolla porque le puse cebolla ya ya vieron que puse a quemar cebolla en ese aceite para preparar la masa para los tamales entonces huele bien bonito la manteca aquí tengo un pedazo de queso fresco voy a cortar un pedacito y se lo voy a poner aquí así que se caliente un poquito el ahí se está como esponjando la tortilla con la manteca y voy a dejar el queso que se caliente también se ponga bien rico esta miren se esponjó miren esponjadita esta todavía le falta para voltearla para que se esponje miren como se derritió el queso se mezcló con la mantequita se derritió se calentó bien bonito y se derritió un poquito esta tortilla sabe o va a saber deliciosa la pueden doblar a mí me gusta más así como que dobladita porque la puedo agarrar como si fuera un taco o una quesadilla hasta se le sale el juguito ahí miren miren con una buena salsita picosa delicioso aquí está esta que se está esponjando también miren esponjadita voy a ponerlas por aquí y ahorita que llegue mi esposo voy a seguir haciéndolas porque no me gusta que estén frías para cuando él llegue y volvérselas a recalentar mientras él llega yo me voy a disfrutar esta que hice esta delicia rica y Gracias.